Mantenernos informados sobre nuestro impacto en el medio ambiente es una forma de respirar un mejor aire. La topografía, el clima y las condiciones meteorológicas son variables que no podemos controlar y que favorecen a la permanencia de los contaminantes en el ambiente. Sin embargo, cada uno de nosotros puede contribuir a un mejor aire en la ciudad. Únete a una nueva forma de pensar, vivir y sentir el Valle de Aburrá con actividades diarias como caminar, usar el SITFA o el sistema encicla para movernos por la ciudad. Estas contribuyen de manera positiva a la calidad del aire, ya que se generan menos contaminantes diariamente. A estas actividades también puedes sumarle acciones como sembrar árboles, reciclar y hacer la revisión técnico-mecánica de tu vehículo de manera oportuna. Recuerda que además puedes reportar todos esos vehículos o industrias que afectan negativamente el aire a través de la app Área 24-7, opción Cuídame. Tú sumas a las acciones para un mejor aire, por eso es importante que unamos nuestros esfuerzos individuales como compartir el vehículo y hacer más viajes en transporte público. Juntos ayudaremos a mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible.